Con diferentes actos culturales y al ritmo de música de banda Algarrobo celebró el Día del Campesino, que alegró el corazón de humildes labriegos que disfrutaron de un acto en sus paenas diarias de sol a sol para cultivar la tierra La alcaldesa, maestra, pero por encima de todo orgullosamente campesina lideró las actividades bien temprano con su equipo de gobierno y fue así como se trasladaron en el primer acto a los humedales de Chimila El parque temático y cultural en el municipio de Algarrobo albergó a decenas de campesinos que guardando protocolos de bioseguridad compartieron este bello día Bueno, me siento muy feliz, siento que como seño y como campesina he hecho la tarea de verdad que reencontrarse uno con sus raíces, tener un espacio para ello porque realmente esta tradición de celebrar el Día del Campesino se ha ido perdiendo Hoy en día nos sentimos agradecidos ya que la seño ha tenido en cuenta a los campesinos de todas las veredas de este municipio para integrarnos, hacernos este homenaje Felicitar a nuestra alcaldesa por este gran homenaje que le está haciendo el campesinado quien realmente se lo merece Luego el corregimiento de Estación Lleras también disfrutó del evento donde una treintena de mujeres campesinas que se alistan para iniciar un proyecto de emprendimiento productivo se vincularon a este Día del Campesino con fe y alegría Los patios productivos del corregimiento de Loma del Bálsamo son un programa piloto a nivel del Caribe para asegurar el proceso alimentario del campesinado pues allí también en un patio precisamente se conmemoró esta fecha especial Contenta pues dándole gracias a Dios porque la alcaldesa siempre ha tenido en cuenta a los campesinos esto es lo más importante para nuestro municipio porque a través de esto tenemos el desarrollo de la economía un momento de felicidad, verlos sonreír, verlos bailar, gritar, compartir con nosotros bueno, ni que más le digo, mi alma está regocijada hoy, estoy llena de mucha motivación Bellavista es un corregimiento que sufrió en el pasado los rigores terribles de la guerra allí, campesinos que retornaron a sus parcelas y a su poblado recibieron excelentes noticias y también participaron de una integración en la celebración del Día del Labriego, Día del Campesino públicamente le pedí al presidente por esta vía que conecta con 17 veredas que va a ser fundamental para la reactivación de la economía porque todo lo que se produce en la parte alta y media de la sierra de este sector va a pasar por aquí y construir esa logística de almacenamiento de todo lo que se produce acá en el tema de maíz y otras cosas pues es importante porque es algo que los va a motivar a ellos por darlos y resaltarlos así como cualquier otra fecha especial este día es una fecha muy especial para ustedes vivimos agradecidos con el señor y ahora pues con la señora Lisset que nos ha apoyado bastante Lisset Belén Prieto Montejo, una alcaldesa de compromiso una alcaldesa de palabra y manos a la obra le cumplió al humilde campesino que con su sudor labra la tierra para obtener el fruto de su cosecha vendrán mejores tiempos de eso deben estar seguros los habitantes de Algarrobo y su zona rural Algarrobo, ganador Algarrobo Algarrobo